Este es el estilo de Pide la anguila, de Pide la anguila, Pide la anguila Este es el estilo de Pide la anguila, de Pide la anguila, de Pide la anguila, de Pide la anguila, cambio Pide la anguila, el maestro del barrio, pichigón, este yo sé que como digo, este es pago y la paga